Los Thanos son más pragmáticos, ¿te das cuenta? Primero crean un rebaño de ovejas, de pécoras, y después una liga de curas pedófilos y de hombres poderosos como Berlusconi que se garchan cualquier cosa que encuentran. Son como Pochola Bermichelli que no le hace asco a gato, perro, escarabajo, todo lo que encuentran se lo mordan. Entonces después te mandan una frase como Imita a Pécora, efámele la pompa. Y anda a cagar, va a fangulo. Y bueno, ¿viste cómo son las etnias? Luego de este breve lapso de acidez estomacal vamos a continuar las bellas artes.